Para todos los papitos del Centro Cedrún y Cielos, del Sena, Felicia del Padre. El hombre que yo amo tiene el poder, la sonrisa ancha, tierna, la mirada. Tiene la palabra, vea mi nombre, es un tú. Es mi loco amante, sabio e inteligente, el hombre que yo amo no le teme a nada. Pero cuando ama lo estremece tú, guerrero incansable en busca de aventuras. Tiene manos fuertes, cálidas y puras, el hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo siempre sabe que lo amo, no sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me arregla la vida. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duerte de mi almohada. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, el hombre que yo amo, sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al nido. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. ¡Gracias!